El exjefe de gobierno de facto, José Efraín Ríos Montt, será sometido a una evaluación de salud mental en el centro psiquiátrico privado Los Pinos, ubicado en la zona 13 capitalina, según ordenó hoy el Tribunal B de mayor riesgo, con el objetivo de determinar si está en capacidades de enfrentar un juicio sindicado del delito de genocidio. Durante la audiencia de esta mañana, vinculada con el caso, María Eugenia Castellanos, quien preside la Judicatura, catalogó de maliciosa la recusación presentada por el equipo de abogados defensores, quienes pretendían que no conociera el proceso. La jueza rechazó la acción, a tiempo que recordó que la Sala Cuarta de Apelaciones estableció el procedimiento a seguir. El Ministerio Público había propuesto que el acusado de 89 años fuera evaluado por los médicos del Hospital General San Juan de Dios, mientras que el letrado Jaime Hernández solicitó que el examen fuera practicado en la residencia del militar, por especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. Finalmente, el análisis se llevará a cabo desde hoy hasta el 17 de agosto en el citado centro asistencial. El 23 de julio, el juzgado a cargo del caso había determinado que Ríos Montt fuera internado en el Hospital de Salud Mental Carlos Federico Mora. Sin embargo, recursos legales impidieron ratificar esa decisión. Para DCATV, informó Carlos Alonso.